Jesús mismo cargó la cruz de nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados. Volvimos por su gran amor al redil de ser buenos pastores. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de su frente dan luz a nuestra mente. La herida de su costado nos brinda un nuevo corazón. Las llagas de sus pies guían los míos. Las llagas de sus manos extiendan las mías para hacer el bien. Padre te suplico me escuches. Solo amargura se encuentra en mi ser. Solo pecado. Todo es tuyo Señor yo te lo ofrezco. Tómalo en tus manos. De ti espero tu bondad, liberación, sanidad, caridad y amor por los seres humanos. Así como también santidad. Que las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías para solo hacer el bien. Padre yo te suplico me escuches. Que amargura sentiste al probar la hiel en tus labios. Y a cambio tú diste el perdón a quien te había herido tanto. No más hiel ni más dolor. Nueva vida. Todo amor. Son promesas de amor y victoria de nuestro Señor. Las heridas de tu frente dan luz a mi mente. La herida de tu costado me brinda un nuevo corazón. Que las llagas de tus manos extiendan las mías para hacer el bien. Padre yo te suplico me escuches. Que las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Y que las llagas de tus manos extiendan las mías para solo hacer el bien. Padre celestial te suplico me escuches. Un alma que durante su vida ha honrado las llagas de nuestro Señor Jesucristo ofreciéndolas al Padre eterno por todas las almas que sufren las del purgatorio. Esa alma será siempre acompañada en el momento de su muerte por la Santísima Virgen de nuestra Madre Celestial y los ángeles así como nuestro Señor Jesucristo. Resplandeciente de gloria recibirán a esa alma y la coronarán. Es cosa mía el dar a conocer más tarde que por este medio el mundo se salvará. Son palabras de la Virgen María. Por lo tanto ella pide que recemos el Rosario todos los días de nuestra vida. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiese cielo yo te amaría y aunque no hubiese infierno te temería. No me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera. Rosario a la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo nos cubra ahora y siempre. Amén. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo de su mano derecha que fue clavada. Por el dolor causado por ese clavo que atravesó su mano y la preciosa sangre que brota de ella, que Dios salve a los pecadores del mundo y convierta muchas almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de Señor tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santa María, ruega por nosotros. Toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos dé la paz y la luz que necesitamos en estos momentos del mundo. La llaga de la segunda mano de Jesús esclavada. Por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por este clavo que atravesó la preciosa sangre que brota de tu mano, libere a las almas del purgatorio y proteja a los moribundos y a todas esas almas que sufren de los ataques de los espíritus infernales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas de Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdónanos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Ven. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Te pido por todas esas almas que están enfermas, que sufren y por las personas que están en los hospitales, que acabe la pandemia, que acaben las enfermedades y que vuelva la paz a este mundo. Te pido también por todos los médicos, enfermeras y todas las personas que nos ayudan transportando comida, alimentos y todo lo que se necesite en el mundo. Por la llaga del pie derecho de nuestro Señor, por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el glavo que lo atravesó, por tu sangre preciosa que brota y que cubre los cimientos de la tierra católica y de la iglesia contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Te pido por toda la humanidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, roga por todo el mundo entero. Que acaben las enfermedades, las epidemias, que todos los que sufren llegue a su término, ese sufrimiento y esa enfermedad. Te pido por todas las almas del purgatorio. Por la preciosa sangre de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que atravesó tu pie y la preciosa sangre que brota de ella, te pido nos protejas en todos nuestros caminos, de los planes y ataques de los espíritus del mal y de todos los que nos acechan. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por el mundo entero, por la preciosa llaga de tu sagrado costado y por todo el dolor causado por la lanza que te atravesó. Por la preciosa sangre y agua que brotan de ella. Que sanen a los enfermos y resucites a los muertos. Que se solucionen todos los problemas de este mundo. Que nos enseñes el camino hacia ti, hacia la luz, hacia nuestro verdadero hogar celestial. Perdona todos los pecados del mundo, de todos nuestros antepasados y cura toda esa gente que sufre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros y por el mundo entero. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh, preciosísima sangre de Cristo, te honramos, te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza, que trae la paz a la humanidad. Santa las heridas en el Santísimo Corazón de Jesús, consuela al Padre Dios Todopoderoso en su trono celestial, lava los pecados del mundo entero y perdónalos. Que todos te reverencien, oh preciosa sangre, ten misericordia de todos nosotros. Sacratísimo Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Oración a Dios, todos los grandes santos y nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, ruega por nosotros y traiga paz, felicidad, amor, salud y todo lo que la humanidad necesita hoy y siempre. Amén, 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 amén. Oración a la Virgen María. Virgen María, tú que viste fluir del cuerpo de Jesús, tu Hijo, la sangre bendita con que fue atravesado por las llagas de su cuerpo. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, tu bendita Virgen María, que sentiste un dolor tan grande por la sangre que vertió, por su rostro, por su cuerpo, por los latigazos recibidos de esa sangre que brotó, de sus manos y pies cuando fueron traspasados por los clavos. Esa sangre de su costado que lo atravesó con la lanza, por esa sangre te entregamos las preocupaciones y las enfermedades del mundo, para que unidas a tu dolor y al de Jesús, alcancemos la gracia que hoy te pedimos. Por tu intercesión, hacemos la petición, todos en este momento. Con el poder de la sangre de Cristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y a todos los lugares del mundo, la luz y la paz que tanto necesitamos. Por intercesión de la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, toda la corte celestial de arcángeles y ángeles que se encuentran en el cielo, hoy pedimos por toda la humanidad. Amén. 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 Amén.